El 20 de diciembre pasado se realizó la entrega formal de la concesión marítima por parte de la Armada a la Municipalidad de Iquique y por el lapso de 50 años de un tramo del sector de Playa Prava, comprendido entre calle Santa Coloma de Farnes y la rotonda Opido Lucano a la altura de la avenida Ramón Pérez Opaso. Con este sencillo acto se marca el inicio de lo que será una de las mayores transformaciones del sector costero de la ciudad de los últimos años, ya que la Casa Consitorial ha trabajado en los últimos meses en una renovación completa del lugar, con la incorporación de nuevos equipamientos e infraestructura pública. Nosotros lo que estamos proponiendo en el borde costero es realizar lo que hemos denominado el patrón cabancha. El patrón cabancha más que nada es permitir que al borde costero, desde la vallenera hasta el sector del marinero desconocido, exista una gran ciclovía continua. Eso iría entre ciclovía, lo que hemos denominado trotavía, es decir, un lugar donde las personas podrían hacer todo ese deporte, pero también a lo largo de todo ese circuito. Y un paseo de baldosa de 5 metros de ancho. La concesión otorgada al municipio de Quiqueño aumentó el terreno de playa de 58.808, 98 a 90.131.02 metros cuadrados. El proyecto de obras de equipamiento del Parque Costero Playa Brava contempla un paseo peatonal de 5 metros de ancho con baldosas, 3 metros de ciclovía y 2 metros de trotavía, iluminación, áreas verdes, juegos recreativos y deportivos, más la incorporación de un paseo de madera de 6 metros de ancho y que en varios puntos se desdobla, sepenteando al borde del mar. Nosotros estamos proponiendo, no sé si podría mostrar la maqueta, ¿cierto? Que entrar al mar con un gran rompeolas, ¿cierto? Este rompeolas sería un lugar donde habrían restaurantes en el mar, también tenemos un gran anfiteatro en el mar y también tenemos un escenario en el mar propicio para poder contemplar actividades como aguas danzantes y espectáculos de música, ¿cierto? Y grandes eventos de la ciudad. Este rompeolas se ubicará a la altura de la calle Santa Coloma de Falnex. Inmediatamente hacia el sur se reemplazará el nuevo skate park con un diseño mucho más continuo y sin elementos que nieguen la vista al mar. Avanzando en el paseo de madera, nosotros tenemos un sector de una pista de hockey, ¿cierto? Y patinaje, ¿ya? La cual vendría a albergar toda esta gran necesidad de la gente de andar en patines que hoy día tú puedes ver en el paseo que hay mucha gente y ese lugar lo albergaría, ¿ya? Pero de una manera muy, digamos, más profesional, ¿ya? Y eso evidentemente, y hemos estado en conversaciones ya a nivel nacional, con la gente a cargo de este deporte, que está muy interesado para hacer competencias deportivas de gran nivel. Luego se contemplan los denominados transeptos, es decir, las calles perpendiculares al parque desembocan en espacios para el descanso y la contemplación. Después tenemos también lugares donde vamos a hacer juegos de agua, ¿ya? Y el lugar principal, el principal sería la ciudad de los niños, ¿ya? En la ciudad de los niños nosotros tenemos el río de los niños, ¿ya? Que sería un lugar donde los niños pueden andar en unos botecitos, ¿ya? Después tenemos una gran pileta con aguas danzantes también y tenemos también el tren de los niños, ¿ya? O sea, una gran zona. Esto se extendería desde Genaro Gallo hasta Los Molles, ¿ya? Aproximadamente, ese tramo. Y la idea también es que el tránsito vehicular se soterre para que esta gran esplanada se convierta en una gran esplanada y tengamos otro lugar para hacer grandes eventos también. Entonces los vehículos van a pasar por debajo, nosotros vamos a tener la ciudad de los niños y además todo ese sector como una gran esplanada. A lo largo de esta remodelación se incluirán canchas de vólibol, playa, fútbol, playa y otros deportes en la arena, las que se complementarán con máquinas de ejercicios. Este sería la calle Chipana, donde nosotros queremos proponer restaurantes, ¿ya? Debido a esa capacidad que tiene el lugar de contemplación, sería muy turístico, muy interesante que las personas pudieran acceder ahí y tuvieran todas esas alternativas. La primera etapa del proyecto es decir un tramo de 500 metros que contempla el paseo de madera y la cancha de patinaje será financiada por la Municipalidad de Iquique y corresponde a un 16% de fondos sectoriales propios. Esta debería entrar en ejecución a partir de 2014. Para el resto del parque se espera postular a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para su cofinanciamiento. De allí que resulte clave la acción de los consejeros regionales para permitir seguir adelante con estas grandes transformaciones para Iquique. Gracias. 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 Gracias.